¿Cómo cargar datos de vidas en el lector XRS2 de TrueTest? Una forma muy práctica de cargar datos de vida al bastón es comenzar descargando datos de vida existentes, modificándolos y cargándolos nuevamente. El primer paso es crear los campos de vida que necesito para el manejo del lector. Para eso hay un tutorial con el nombre Lector TrueTest XRS2 Tutorial. El segundo paso es leer una caravana y cargarle cualquier dato de vida para tener datos y bajarlos en Datalink. Como vemos en pantalla tenemos una caravana leída y en datos de vida animal, si seleccionamos, vemos que le hemos cargado un dato en el campo raza. A esto le damos descargar, es decir, transferir datos al dispositivo y lo podemos bajar en un Excel como el que ven en pantalla. Una vez, y este sería el tercer paso, descargados los datos de vida y aprovechamos los cabezales que descarga Datalink, tal cual están en el lector, modificamos la información para volver a subir la información al lector por intermedio de Datalink. En este caso vamos a agregar más caravanas, a complementar, en el caso de campos raza, agregamos visuales y fecha de nacimiento para que el lector nos calcule automáticamente la edad. En este caso grabamos el archivo, es un Excel, un XLSX, cierro el archivo y ahora vamos a utilizar el ícono para transferir datos al dispositivo. Lo seleccionamos, nos aparecen distintas opciones y elegimos la opción datos de vida del animal. Siguiente, elegimos el archivo modificado y damos abrir. Datalink tira una advertencia que hay que ignorarla y le damos cerrar y vemos como cargó la información desde el Excel. Si queremos que esa advertencia, ese mensaje de error que hay que ignorar no nos aparezca, en el archivo Excel hay que eliminarlo con una advertencia. De esta manera nos evitamos cualquier tipo de incompatibilidad descargando el archivo Excel de datos de vida y modificándolo y volviendo a subir. De esta manera se suben los datos de vida al lector XRS2 de TrueTest.